Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevo consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que en la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Me enamoro y te quiero y te quiero Solo deseo de tener a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir otro unido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Aunque sin ellas Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Gracias.